Ya, claro. Estúpido baile. Tengo que irme, porque el Bugle querrá unas fotos. Claro que acabo de prometerte que no antepondría el Bugle a nuestra amistad. No importa, pero ten cuidado. Gracias, Wayne. Eres la bomba. Por fin te das cuenta. ¡Sorpresa! ¡Cabeza de telaraña! Si estoy aquí, ¿quién conduce? ¡Está cortado! ¡Menos mal que me he recargado los lanzatelarañas! ¡Oh, todo embarañado sin tener a dónde ir! ¿Quién te crees que soy? ¿Flint Marco? ¡Tus trucos no sirven con el Hombre de Arena! ¿Pero servirán los del Hombre de Arena con Spiderman? ¡Esto va a ser complicado! ¡A cordón en la zona! Y recen para que Spiderman pueda con ese monstruo. ¿Sabes? No había planeado ir tras de ti, pero ahora te has empeñado en ser la nube que estropea mis días de playa. ¡Pero ahora va a cambiar el clima para siempre! A ver, Hombre de Arena, ¿qué puedes ofrecerme? O mejor aún, te lo ofrezco yo. ¡Vaya! ¡Qué miedo me das! Los martillos están muy vistos. Y puedo seguir así toda la noche. ¿Podrás tú? Supongo que si quiero ganar, tendré que hacer ver que pierdo. Se acabó, Spiderman. Cuando eras el único con poderes, me vencías con claridad. Pero ahora emperará el reinado del Hombre de Arena. ¡Su Majestad! Permítame erigir una estatua en su honor. ¡Vaya! 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 Miguel Ángel, muérete de envidia. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t